Hoy empieza la inspección técnica vehicular. Para ello tengo estos banners acá y quiero que usted tenga toda la información que necesita porque este lunes se lanzó de manera oficial la inspección técnica 2019-2020. El comandante general informó sobre los cambios que se implementará a partir de este año. Por ejemplo, la incorporación de escáneres digitalizados que determinarán el estado real del vehículo. Nuevamente también, tome atención esto, se van a entregar las recetas físicas y se hará un control cruzado con la ANH para que los autos que no pasen el control no puedan cargar gasolina. Son 145 puntos de control en todo el país. Hoy tengo invitados, pueden explicarnos absolutamente todos. Estoy con el coronel Aguilar, bienvenido. Él es director nacional de recaudaciones. Coronel, buenos días. Gracias, muy amable, gracias por la invitación. Evidentemente, el día de ayer nuestro comandante general ha lanzado la inspección técnica vehicular oficialmente para el año 2019. Es así que desde el día de hoy hasta el 16 de diciembre es que se va a realizar la inspección técnica vehicular que van a estar distribuidos en 145 puntos a nivel nacional. También tenemos 116 puntos fijos y 29 móviles, los cuales van a realizar la inspección técnica vehicular. Un plus en el cual se ha editado esta inspección técnica vehicular es con relación a los escáneres que se van a realizar. Es un control voluntario a todas las movilidades y los conductores y los señores propietarios tienen que ser responsables y poder recabar su roseta que este año se va a dar y su certificado de inspección técnica vehicular. Sobre eso quiero hablar con el mayor Mauricio Méndez, jefe departamental de sistemas. Bienvenido, mayor, gracias por acompañarnos. Cuéntenos de la tecnología, ¿qué va a haber nuevo en esta inspección técnica vehicular? Bueno, muy independientemente a lo que ya había mencionado aquí mi coronel Aguilar, con referencia a lo que son los escáneres que van a ser de uso opcional, tal vez sin beneficio para la ciudadanía. Vamos a tener también, tenemos un portal web bastante amigable que nos da mucha información. El ciudadano puede ingresar al portal, puede ver incluso el tema de multas que pueda deudar para que pueda sanear las multas correspondientes. Eso no estaba el año pasado, eso es un tema. No, sí, justamente estamos ofreciendo una gama, digamos, de información al ciudadano que pueda él ya no tener que hacer colas y demás, ir a averiguar. Él ya puede entrar desde un dispositivo móvil, desde una laptop, una computadora, al portal web y poder verificar. Incluso puede ver el tema de las, bueno, este año hemos implementado ya los puntos de inspección vehicular a nivel nacional con un trazado de GPS, donde el ciudadano puede agarrar y tranquilamente desde su ubicación buscar el punto más cercano y trazar, apoyándose con Google Maps. Bueno, es un buen punto. Claro, es porque el ciudadano ya no tiene que estar dudando dónde queda, guiándose de papelitos. En fin, ahora ya puede agarrar directamente desde su móvil, agarrar y trazar su ruta al punto de inspección más cercano, ¿no? Y es un punto exacto. Entonces, estamos brindando a la ciudadanía una amplia información. Así también nuestro portal le va a dar información con referencia a lo que son nuestros valores fiscales policiales, los costos y una gama de datos que el ciudadano hoy en día ya lo puede hacer desde su dispositivo móvil. Eso es algo nuevo. Algo que se retoma es el tema de que ya no se va a tener que hacer citas para asistir al punto de inspección técnica vehicular. Se nos hacen las reservas, ahora es directo. Evidentemente, invitar a los señores conductores y a los propietarios de los vehículos, que ya no hay reservas justamente para evitar esas colas que a veces son innecesarias. Y nuestro horario de atención va a ser de 8 a 4 de la tarde y los fines de semana, los domingos, se va a coordinar y se va a dar los puntos de control que se va a atender los días domingos. Bueno, otro punto que tiene que tomar en cuenta y es nuevo, es que a partir de esta inspección técnica vehicular habrá escáneres. ¿Esto es mayor? ¿Serán para todos los vehículos? Sí, pues justamente ya estamos a la vanguardia de la tecnología. Tenemos vehículos que ya vienen con una gama de sensores que requieren de alguna manera una supervisión electrónica. Entonces, una de las mejores maneras es poder hacer un control a través de estos equipos. Sabemos que hoy en día todos los ciudadanos que tienen vehículos modernos quieren saber el estado de su vehículo, ¿no? Entonces, tienen que recurrir a ciertos talleres y tienen costos. En algunos casos tienen costos elevados, pero sin embargo nosotros estamos ofreciendo esto de una forma gratuita. ¿Es opcional o es obligatorio? Es opcional, no, es opcional. Pero para algunos vehículos debería ser obligatorio. Obviamente esto nos va a dar una información clara con referencia a la parte electrónica del vehículo, ¿no? Entonces, esto alerta incluso al ciudadano, al conductor del vehículo, para que tome recaudos previos para no tener ningún problema posterior, ¿no? Entonces, es un servicio de prevención también que nosotros estamos haciendo con referencia a la inspección vehicular. Bueno, esa entrevista es completa. Estamos con nuestra unidad móvil a esta hora junto a Ronald Catari, que se encuentra en uno de los puntos de inspección técnica vehicular. ¿Cuál es el panorama a esta hora? Adelante con usted. Así es, Natalia. Muy buenos días. Este punto se está instalando para ya comenzar a recibir a todos los vehículos que vayan a ser inspeccionados. Es el día de ayer que se ha lanzado esta inspección vehicular y tiene dos características bien importantes. La primera es que se está implementando unos escáneres especiales para poder revisar efectivamente el estado de los vehículos que vayan a ser inspeccionados. Y el segundo punto es que este año se está entregando una roceta que también para la verificación, ¿no? Recalco, son 145 puntos que van a estar instalados en el país ya desde las primeras horas de la mañana y los puntos van a ser instalados en las distintas zonas, como ustedes están viendo en el caso de la Plaza Villarroel. Natalia. Bueno, un punto importante es que sepa que ya están estos lugares habilitados, usted puede ir. Ya no hay que hacer reserva, se va a tener tecnología y una página web que lo va a ayudar para saber el punto exacto donde usted puede estar. También hay información que requiere sobre los requisitos, si es que tiene o no multas. Pero también tome en cuenta este dato. Mientras usted ve lo que está ocurriendo ahora en este punto de inspección técnica vehicular, cómo los policías se alistan para abrir en ese primer día. Y recuerde que hay horarios ampliados para que usted esté más cómodo. Tome en cuenta un dato, a partir de ahora se vuelve a entregar la roseta, es un tema que la gente tiene que tomar en cuenta. Ya estará físicamente la roseta en el parabrisas. Sí, evidentemente este año se ha implementado nuevamente la roseta, la cual va a certificar que un vehículo ha pasado a la inspección técnica vehicular. También tenemos un convenio interinstitucional que se ha realizado con la APS con referencia al SOAT, que es el seguro obligatorio contra accidentes de tránsito. Es un requisito nuevo obligatorio. Exacto, que este año evidentemente con ese convenio se va a exigir a todos los conductores. Bueno, los requisitos están acá, los tiene todos en la página web. ¿Cuál es la página web mayor, por favor, y los teléfonos? Nuestra dirección web es www.policiadnfr.gov.bo. Tenemos un call center también de apoyo a los ciudadanos que es el 810-2363 y un WhatsApp que es el 670-10054. Son 10 requisitos, los tiene acá, los está viendo, boneta de depósito, el carnet de identidad vigente, la licencia de conducir, la fotocopia legalizada del RUAT es muy importante, el SOAT vigente, el correo electrónico del usuario opcional. Me detengo del punto 4, que está justamente en rojo. ¿Esto tiene que ser legalizado o fotocopia simple? Fotocopia. Todo es fotocopia simple, ¿verdad? Bueno, presencia del vehículo, haber cancelado las deudas pendientes que tenga por alguna infracción, los accesorios de seguridad que son muy importantes y también las placas de control del vehículo legibles y sin ningún tipo de ornamento. Mayor, gracias por acompañarnos igualmente, coronel. Gracias. Muy amable por la invitación. Quedamos expectantes entonces a cómo se desarrolla esta inspección técnica vehicular y ya tiene aquí toda la información.